Señoras y señores, en un esfuerzo enorme, el chisme móvil perseguido por las malas de México sigue trabajando igual y agarramos a Mayela Laguna con las manos en la masa de la pizza las manos en el horno y que se puede llegar a quemar pónganse los guantes, la pizza se está quemando y se robaron el horno no puedo tomar, no puedo hacerlo serio de verdad que la farándula nos está matando Mayela ha desmantelado la pizzería pero se le pegó un horno de 200 mil pesos ¡No! ¡Devuelvan el horno! Vamos a verlo Comadres, nos encontramos en lo que algún día fue la pizzería Apolo pizzería de Mayela Laguna y Enrique Guzmán como pueden ver el local se encuentra completamente vacío fue desmantelado el negocio y una información que nos llega a redacción pues es que alegadamente Mayela habría vendido un horno de casi 250 mil pesos que no era de su propiedad así como extintores y otros artículos de un elevado precio y que no le pertenecían como ustedes pueden ver no se alcanza a ver ningún horno estos estaban aproximadamente a esta altura ahí bueno pues está completamente vacío y es la prueba de que por lo menos en el local de la pizzería Apolo ya no se encuentra ni el horno ni los extintores a ver comadres los extintores lo que entendemos eran del local, del edificio no te puedes llevar eso nosotros fuimos a esa pizzería que por cierto bien ricas que estaban y vimos el horno pero comimos ahí de esa pizzería de ese horno cuando andaban todavía que eran pareja antes de que saliera el audio que supuestamente los dos la habían robado cuando se va Silvia Pinal una maleta con un montón de alhajas y de dinero y de cosas pero bueno ella había comentado que ese horno no le pertenecía que todo lo demás sí pero aquí la cosa pues lo que pudimos nosotros constatar y lo que nos dijeron nuestros informantes que cuando fue a recoger sus cosas dijo ¡Ay! ¡Se me pegó el horno! A lo mejor fue sin querer ¿Pero no le quemaba a los ladrillos? ¿Qué se los llevó? ¿En una carretilla? ¿Se los llevó en una bolsa? ¿En una mochila? ¿Cómo se las llevó? Entendemos que cuesta un dineral ese horno y pues que el horno no es de ella y los extinguidores pareciera que son de local es como si de repente en mi vida quitas también los vidrios Claro y el piso la loza no sé como parte del local eso no se puede tocar Mayela pero bueno acá hay una guerra acampal señoras y señores Vamos ¡Qué chismes vida! Señoras y señores en minutos agarramos a Piqué fuimos el único medio que agarramos a Piqué en la Ciudad de México le dijimos de todo le preguntamos de todo y aquí en este programa vamos a espolear a Televisa ¿Quién es la máscara? les vamos a decir ¡No! Uno de los participantes usted se tiene que enterar así que siga compartiendo comadres hermosas y también tenemos a la bailarina que se vino y en una entrevista en un chacaleo comadres habló tan feo de Shakira que no se baña pero cosas terribles usted lo tiene que ver pero vamos a empezar con un poquito de farándula americana señores para descomprimir porque Cher secuestró a su propio hijo la cantante Cher secuestró a su propio no practicas esa palabra Cher se apropió de su hijo y se lo sacó de su hijo de su nieto no de su hijo no hombre es el nieto vamos a ver no la cantante Cher está siendo acusada por la ex esposa de su hijo menor Elia Blualman por haber contratado a cuatro personas para sacarlo y secuestrar de una habitación de hotel en donde se hospedaba la pareja con el propósito de mantenerlos alejados durante su proceso de divorcio María Ángela King quien se casó con él en el 2013 alega en un expediente judicial de diciembre del 2022 en su caso de divorcio con su ex que durante el año pasado Cher contrató a cuatro hombres para secuestrar a su marido en una habitación de hotel que compartían mientras intentaban reconciliar su matrimonio Elia solicitó el divorcio de María Ángela en noviembre de 2021 después de casi ocho años de matrimonio en su declaración presentada en 2022 la mujer dijo que en agosto del año pasado le dijeron que no se le permitía ver ni hablar con Elia quien actualmente se encuentra en un centro de tratamiento según el documento hecho apenas público este mes de septiembre los dos pudieron encontrarse hasta noviembre del 2022 y pasaron 12 días juntos y solos en Nueva York trabajando en su matrimonio ella contó que el 30 de noviembre del 22 la noche de su aniversario de bodas cuatro personas llegaron hasta su habitación del hotel y sacaron a Elia y que hasta hoy desconoce el paradero de su marido además aseguró según el documento que uno de los cuatro hombres que se lo llevó le dijo que fueron contratados por Cher la madre de Elia oye que pasó fuerte Cher Cher sabes que estaba acordándome de esto saben quien le gusta depilarse con cera quien Cristian Castro que las axilas o ya todo Cristian Castro se rasura las nalgas la ingle los huevardos y los pero los huevitos con cera si porque le gusta el dolor viste que hay hombres que le gusta el dolor oye que Cristian que por cierto tenemos la nota porque no la tiramos una vez que va a ser papá bueno si tienen la nota ahí de que Cristian va a ser papá la pueden poner de una vez yo no puedo como va a ser para mantener tantos niños y la mayoría no los puede ver así que ojalá que este si lo pueda ver Cristian Castro volverá a ser papá según la información del periodista argentino Guillermo Barrios quien aseguró que Maite Barra su novia argentina con quien ya había tenido una relación amorosa anteriormente está embarazada Barrios aseguró que tiene información de primera fuente y fotografías en su poder que confirman esta información de igual forma dijo que el nuevo integrante de la familia Castro podría nacer en abril del 2024 el cantante mexicano tiene tres hijos en total Simone Candy y Micael Zaratustra de Valeria Lieberman y Rafaela con Paula Erazo bueno recuerden que Valeria Lieberman no los deja ver la colombiana no sé si sí creo que sí la modelo colombiana a veces sí a veces sí y Verónica no puede ver las de Valeria Lieberman nunca sabremos por qué y este que habrá visto Valeria Lieberman para que sus hijas no vean a su abuela y Elisa esta argentina salen siempre complicada a las argentinas así que no creo no creo que le vaya bien nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡vamos! comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes no like no like ¡Gracias!